Para que nos explique o nos platique cómo está el tema turístico ahí en el pueblo mágico. Buenas tardes, saludos a todos, el auditorio que visita cada una de sus páginas. Primeramente agradecerles por apoyarnos siempre en dar la promoción de turismo Comala y por decirles que día a día estamos trabajando en el municipio de Comala para dar paso a quienes nos visitan, tener las mejores ofertas en el tema de hostales, de cada uno de los prestadores de servicio. Estamos con esa gran oportunidad de que tenemos la apertura cada vez de nuevos sitios de los cuales se puede visitar y que pueden degustar en el tema de gastronomía. Como saben, en la parte norte ya tenemos más áreas de café, como el tema de gastronomía. Ahorita que hace tanto calor es muy concurrido las lagunas que tenemos y pues día a día estamos ofertando lo que es Comala, pueblo mágico. ¿Qué tanto ha crecido precisamente? ¿Cuántos comercios o precisamente restaurantes o locales se ha incrementado ahí en el pueblo mágico? Hemos tenido un aumento de un 30% más del que ya teníamos en lo que es la parte gastronómica de la nogalera a la hierbabuena. En esa parte pues bueno tenemos nuevas cafeterías, nuevas áreas donde se puede poder degustar la gastronomía como en el tema ya de bufets. Siempre lo que es la cocina tradicional, cocina de humo y pues bueno los artesanos también están muy activos creando cada uno de los productos con referente a Comala y sobre todo el tema también de lo que es los artesanos, el tema de lo que es la gastronomía, el tema de lo que es la cafetería y pues bueno cada uno de ellos pues estamos trabajando día a día y pues bueno también estamos ofertando el tema de lo que es la promoción turística, la capacitación a cada uno de los prestadores de servicio. Por ejemplo el día de mañana tenemos un taller para todos los prestadores de servicio el cual se llama ventas estratégicas. ¿Principalmente de dónde se recibe turismo? ¿Un mal país, extranjero, nacional? Sí, hemos tenido la oportunidad de tener la bitácora en la cual podemos ahora sí con la certeza de decir que nos visitan desde otros países como lo son Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Colombia y pues qué decir de nuestros nacionales. Respecto al anuncio de Netflix de que ya van a realizar una producción de Pedro Páramo, ¿ustedes ya tienen información si van a utilizar locaciones precisamente de este pueblo maquilón? Pues tuvimos una visita durante la Feria del Ponche Pan y Café de un cinematógrafo en el cual pues vino a conocer Comala, lo llevamos a conocer algunos rincones de Comala con la finalidad de ver si ellos, o más bien de ver si Comala era apto para hacer algunas grabaciones en el municipio. Los llevamos a La María, los llevamos a Carrizalillo, algunos callejones que se están ahí en Comala, las haciendas, algunos restaurantes y algunos hostales, Nogueras, Xuxi Plan y pues se llevó, se llevó ahora sí que la propuesta y ya solo faltaría que nos confirmaran si vienen a Comala. ¿Y qué les pareció Comala? Encantado se fue. Se fue encantado y sobre todo como les digo vino durante la Feria del Ponche Pan y Café, tuvimos la oportunidad de darle el recorrido por la Feria para que le gustara ponche, pan, café y pues también se llevó sus respectivas artesanías. Con el tema de que hace unas semanas se dio el anuncio por parte del Comiso del Estado de que el 19 de noviembre es el día de la gastronomía aquí en nuestro estado. Comala, ¿qué estará aportando precisamente a esta lista de gastronómica que se estará armando para ese aspecto? Pues bueno, tenemos esa oportunidad desde las Mujeres de Fuego con su comida tradicional, cocina de humo, cocina tradicional y sobre todo, pues ahora sí que estamos preparados. Lo que es toda la parte gastronómica que tenemos en el corredor, ellos siempre están pues a la vanguardia y estamos preparados para quienes nos den la oportunidad de estar listos a ofrecerles lo mejor que tenemos en el tema de gastronomía. ¿Y qué platillos son los que impulsaría el municipio de Comala para que pertenezcan a este inventario? ¿Cuáles son los que se podrían dar? Pues tenemos, ahorita están promoviendo lo que es el Ante Colimote, que lo he estado presentando el restaurante, el remate, por el chef Noé. Tenemos también, por ejemplo, la sopa de tortilla, tenemos pues lo que es el pozole, aunque pues bueno, es más de Colima, pero tenemos el tema de lo que son los tatemados, las enchiladas, el chilayo, y pues hay personas que lo preparan para chifarse los dientes. De mi parte, el tema de pueblos mágicos, ¿cómo está la situación precisamente de Paracomala, que es el único pueblo mágico aquí en el estado, pero ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que está en ese sentido? En este año estamos siendo evaluados, estamos ahora sí que preparándonos para cada dos años se realiza la evaluación y ya estamos ahora sí que iniciando con los puntos que nos pide desde el nivel federal para seguir trabajando y cuidando esos aspectos, que no se nos escape nada porque independientemente de que ya no recibimos un recurso económico para seguir mejorando la zona urbana o mejorando nuestra infraestructura, la verdad sí queremos seguir siendo pueblo mágico porque de una u otra forma pues nos estamos promocionando, estamos dando a conocer a nuestros prestadores de servicios y sobre todo lo que se produce en Comala. Precisamente sobre la promoción, ¿cómo está también el tema de la promoción de Comala? A nivel nacional, cada actividad que nosotros realizamos, tenemos a bien informarle a pueblos mágicos nacionales para que también sea una oportunidad para que ellos nos sigan promoviendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí existe ese contacto directo con el presidente de Pueblos Mágicos Nacional para que nos apoyen a seguir haciendo esta promoción de lo que es Comala, de lo que es Política. Gracias.